Quiero saludar ahora a Óscar Sago, que es diputado nacional electo de la Libertad Avanza, incluso es un hombre que suena fuerte para ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Óscar, gracias por atendernos. Diputado, buen día. Franco Mercurial y los saludo. ¿Cómo está? Buen día, Franco. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Gracias por estos minutos. ¿Corresponde, digamos, la presidencia de la Cámara de Diputados al partido que ganó la elección? ¿No importa si son mayoría o minería? ¿Minoría? Sí, en este caso siempre hay una cuestión de acuerdos que, bueno, se está dialogando con distintos sectores de la Cámara, distintos bloques, así que, bueno, todavía no vamos a adelantar absolutamente nada porque es un trabajo que... El problema que tenemos es que los diputados, la elección se alargó tanto, tanto, tanto que el del 19, también que la elección de los diputados fueron el 22 de octubre, pero todo el mundo, no solo el oficialismo, que los opositores también estaban haciendo, estaban en campaña, y la verdad que hay diputados del interior que todavía no han terminado ni siquiera los trámites para hacer la jura próxima que se viene en el Congreso, y eso en cada provincia. Así que hay una demora, una pequeña demora, y nosotros también estamos demorándonos con los nuevos diputados que están entrando, cada cual está en su provincia, seguramente van a venir, ya empezaron el miércoles, jueves y viernes, hacer los trámites para el tema de la Cámara Baja, y bueno, seguramente van a venir, yo, por ejemplo, yo tengo el martes, ¿qué? Así que... ¿El martes qué? Perdón. Vamos a tratar de juntarnos el lunes, estamos tratando el lunes, entre lunes y martes, hacer una reunión, la primera reunión de bloque oficial, ya nos juntamos varias veces, pero fue siempre por el tema de campaña, así que nos estaremos apuntando, primero para ponernos de acuerdo nosotros, cómo vamos a ordenarnos en el bloque, y después, independientemente, que seguimos charlando con distintos hoy ya diputados que ya vienen en otros bloques que vienen trabajando, algunos que se le van a incorporar nuevos, pero bueno, ya estamos hablando, y bueno, para poner a llegar a un acuerdo para quién va a conducir el Congreso, quién van a ser las, digamos, todas las autoridades y con su respectivo bloque, ¿no? Claro, podría ser alguien del PRO, el presidente de la Cámara de Diputados, en su momento se habló de Cristian Ritondo, podría ser algún peronista también, que esté al frente de la Cámara de Diputados, o como dije antes, alguien de la Libertad Avanza, digamos, el partido que ganó la elección, quien presida el Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, hago, y cómo ven ustedes este diálogo con los dirigentes del PRO, que hasta el momento, por ejemplo, no integraron oficialmente el gabinete de mi ley, tampoco? No, no, se está dialogando, algunos están dialogando por el tema de la problemática que hay en el tema económico con todas las provincias, por eso ayer hubo reunión de los gobernadores, los gobernadores ya están expresando su proporción, en eso está el ministro del Interior, Guillermo Franco, trabajando con cada uno de ellos, viendo la problemática y empezando a trabajar seguramente con el jefe de gabinete para hacer empezar de lo inmediato a hacer charla. No te olvides que todo esto se resolvía siempre dos meses antes y el diálogo era mucho más largo. Hoy tenemos una elección que terminó el 19, el 20 fue feriado, nos quedaban 18, no quedan 18 días para asumir no solo el gobierno nacional, sino la Cámara Baja, la Cámara Alta, las legislaturas provinciales, la legislatura de todo, y la verdad que esto es, en muy poquitos días tenés que iniciar lo que antes vos lo hacías, lo realizabas en dos meses, como mínimo 60 días lo tenés que hacer en 18 días. Tago, y recién yo leía las declaraciones de Malena Galmarini respecto al tema privatización de AISA, ayer Javier Milei fue contundente, ¿no? Dijo todo lo que esté en el sector público, y se pueda privatizar, se va a privatizar. ¿Esto va a pasar por el Congreso de la Nación? Seguramente que el presidente, dentro de todo el paquete económico y dentro de todo el paquete para sacar a la noción de este pozo que está insertado, lo ha nombrado primero que tenemos que hacer la reducción del gasto público, es una preocupación de atacar todos los frentes. Y esto todavía no lo hablamos nosotros como presidente, pero bueno, seguramente nos va a comunicar cómo va a ir tomando las medidas, y que es el primer paquete, la primera medida que va a mandar a partir del día de diciembre con la suma, seguramente lo hacen en inmediato, llamaremos a extraordinarias, porque el tiempo siempre, el Congreso, tenés nada, tenemos absolutamente nada de día, seguramente tendremos que llamar a extraordinarias para funcionar, no solo en los días que faltan de diciembre, sino también en el mes de enero, ¿no? Claro, sí, sí, absolutamente. Ahora, es algo a ustedes que les va a tocar. Yo creo que el primer problema que tenemos nosotros son los tiempos, que los tiempos que eran normalmente, lamentablemente, estos son totalmente distintos, los tiempos, no solo los tiempos, la problemática económica de la sumergia del país, ¿no? No, no, totalmente. Es algo terriblemente preocupante. Lo que pasa es que a ustedes les va a tocar defender, digamos, en el Congreso, todo lo que envíe Javier Milei, ¿no? Es decir, situaciones además que son cambios muy importantes, cambios radicales. Seguramente, no solo nosotros, creo que todos los diputados nos tenemos que, tenemos que tener conciencia de la problemática que está en el país, no se trata de que nosotros vamos a defender, me parece que todos los diputados deben tener un problema, lo deben ver en sus propias provincias, deben ver cómo está sumergido el país, deben ver el endeudamiento que tienen las provincias y la nación, me parece que todos tienen que estar preocupados y todos tenemos que estar a ver sentados en la mesa de discusión cómo resolvemos los problemas. No se trata de que nosotros vamos a defender, no vamos a, seguramente no vamos a hacer cosas totalmente desalocadas, sino vamos a tratar de darle la solución al país de las problemáticas que tiene. Acá no se trata de estar de un lado o del otro, creo que todos tenemos que estar del mismo lado viendo cómo salimos del atolladero de esto que tenemos. ¿Va a recibir mi ley a los gobernadores de Juntos por el Cambio o alguno de ellos? Seguramente, el presidente va a recibir a todos, no es que va a recibir solamente a un grupo opositor, sino todo aquel que sea oficialista y opositor lo va a recibir de la misma manera y vamos a tratar de sentarnos en la misma mesa para discutir y para sacar el problema que tenemos. Es un tema muy grave esto que tenemos y la verdad que estamos muy preocupados porque todavía la caja de Pandora no la terminamos de abrir, sabemos muchísimas cosas que está, pero sabemos que hay todavía más problemas, sabemos que toda la semana nos venimos enterando la cantidad de gente de planta permanente que van insertando las cuestiones y en verdad en estas últimas semanas el despifarro de dinero que hubo que va a ocasionar un aumento mucho más profundo de lo que ya veníamos sabiendo. Y bueno, cuando abramos la caja de Pandora seguramente vamos a enterarnos lo que pasó no solamente en estas últimas semanas, sino lo que pasó en estos últimos 15, 20 o 30 días que sabemos que hubo un despifarro de dinero con el tema eleccionario que fue muy grande. Impresionante, un disparate absoluto, absoluto. Un disparate total. Un disparate total, como te decía. Ahora hay que pagarlo. Siete meses, siete meses prácticamente en elecciones. Un disparate totalmente. La Argentina no puede soportar semejante descalabro. Lo último, ¿suena usted para algún ministerio? Leí por ahí que podían, ¿tuvo llamados de mi ley? No, 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 nosotros estamos convencidos que fuimos elegidos, cada uno en su lugar. Yo fui elegido para ser diputado nacional y representar en la Cámara Baja al oficialismo. He terminado ganando las elecciones. Vamos a juntarnos, te vuelvo a repetir, tengo diálogo, pero así, con diputados que tengo en la cercanía porque son de capital, algunos que son de provincia, y con el interior del país, aquellos diputados que nos fuimos viendo en la campaña de ir y de vuelta, pero en realidad, es más, no solo están terminando de formalizar todo el papelerío, sino también tienen que hacer, prácticamente van a venir a vivir otra vida, porque tienen que alquilar departamentos acá, tienen que acomodarse con su familia, y a todo aquel que venga y se instale en la Ciudad de Buenos Aires, que no vaya y venga a sus provincias, quizás tienen hijos y tienen que acomodarlo. Bueno, fueron elegidos para esa función. Que tengan que vaya, es decir, es una problemática que también hay que comprenderlo todo aquel representante que venga acá a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires y no tenga un ida y vuelta, también hay que darle ese tiempito como para poder acomodar, porque también eso tiene una vida, tiene una vida paralela, ¿no?, que no solo es representante del pueblo, sino que tiene una vida familiar, y todo aquel, incluso tenemos muchos diputados nosotros que vienen de actividad privada, tienen que acomodar su actividad privada, cómo dejan su reemplazo. Es decir... Bueno, acomódense que esto se está moviendo fuerte. Así que necesitamos... Claro, si bien lo vinieron trabajando, lo vinieron previendo, pero bueno, hoy el problema, ya te lo digo, si esto hubiese terminado hace 60 o 90 días atrás, estos problemas ya no los tendríamos, pero bueno, son gajes del oficio, hay que darle falta y bueno, y sentarnos. Seguramente el día lunes vamos a tener casi, creo que casi todos los diputados y senadores que representan a Libertad de Abanza estaremos sentados juntos discutiendo, discutiendo autoridades, viendo los requerimientos que tiene cada uno, hay mucha gente importante que tiene ganas de trabajar en salud, en educación, entonces, bueno, viene la demanda de las distintas comisiones, bueno, es un trabajo, un armado de pieza, ¿no? Gracias, Oscar Sago, por estos minutos, buen día. Gracias a ustedes por comunicarse. Diputado Nacional electo por la Libertad, Abanza suena para presidir la Cámara de Diputados.